¡Hola! Conocer un poquito más sobre los temas que usted siempre nos trae aquí, los mates a Lo Mejor TV. Cuéntenos de qué vamos a hablar en el día de hoy. En el día de hoy vamos a tocar el tema de desprendimiento de retina. La retina, vamos a explicar un poquito lo que es. Exacto, ¿qué es la retina? Para que la gente tenga un poquito de orientación sobre el tema, porque es un tema sumamente importante, porque las consecuencias del mismo pueden llegar a la ceguera. Entonces, Javi, por favor, ponme la imagen en la televisión para que las personas vean lo que es la retina de una manera más ilustrativa. Vamos a ver ahí lo que Javi le va poniendo. Javi lo pone ahora. Exacto, ahí está. Entonces, ahí está la imagen. Básicamente, lo que estamos viendo es un corte del ojo de manera sagital. Estamos viendo desde el lado izquierdo de la pantalla cómo está la córnea ahí, está delimitada. Y luego, hacia atrás, ves ese tapiz amarillento, anaranjado, que es la retina. La retina es la parte del ojo que ve. Entonces, ella es la que recibe todos los impulsos. Es como el codificador, el procesador de la computadora, la que hace que las imágenes que recibimos sean codificadas en el cerebro y sean reales. Entonces, es la parte del ojo que ve. Perfecto. Entonces, por lo tanto, hoy quería yo explicar lo que era el desprendimiento de retina precisamente por eso. Entonces, ¿el desprendimiento de retina específicamente qué es? O sea, ¿cuáles son los diferentes tipos? Los desprendimientos de retina es simplemente, como dice la palabra, es el levantamiento de la retina de su parte de inserción, que es en la parte donde está la coroides o lo que le llamamos el epitelio pigmentario, se levanta y, por tanto, puede producir disminución de la visión. Entonces, hay varios tipos. Está el desprendimiento de tipo ceroso, exudativo, que es realmente, generalmente se trata de manera clínica. Está el traccional, que tiene que ver con el que le sucede a los pacientes diabéticos. Y está el rechmatógeno, que es el cual vamos a tratar en el día de hoy, para que los vean más ilustrativamente y es el más común que sucede a nivel internacional o a nivel mundial o en la población realmente, sucede mucho más el desprendimiento rechmatógeno. Entonces, vamos a rodar el video para que todos veamos una ilustración de lo que es el desprendimiento en sí. Entonces, aquí vamos a ver, eso que se está levantando se le llama el vitrio. El vitrio, que es la gelatina del ojo, muchas veces se desprende. O casi siempre va a ocurrir después de los 40 y 50 años. Aquí estamos viendo que al levantarse, ¿verdad? De su punto de diserción, a veces te puede dejar un pequeño agujero o un pequeño orificio, por el cual comienza a entrar líquido y ves que está entrando líquido y se está separando la retina, que es una membrana muy delgada, y comienza a darte los síntomas típicos. Esos son los relámpagos que los pacientes experimentan, los famosos flotadores o moscas o estrellitas. Aquí está la cortina negra típica del desprendimiento que van a ver los pacientes. Y en este caso, el líquido va propagándose lentamente y va desprendiendo la retina en todos los puntos. Y ahí tú estás viendo que el desprendimiento está avanzando. Exacto. Se está haciendo total. Ahí estás viendo cómo los pigmentos que están por debajo de la retina del epitelio pigmentario van haciéndose hacia el vitrio y van produciendo lo que nosotros siempre llamamos en este tipo de cirugía, que es la fibrosis. Es lo que más tememos. Y obviamente, luego de que esto suceda, el paciente debe de acudir inmediatamente, cuando vean los relámpagos, los flotadores o moscas volando, inmediatamente deben de acudir al oftalmólogo y en este caso, un especialista de retina que es el que se va a encargar del procedimiento quirúrgico para poder solucionar este problema. O sea, que no tiene un tratamiento de gotas o no, es quirúrgico ya. Este tratamiento es absolutamente quirúrgico. Por tanto, tenemos muy poco tiempo para tratarlo. Una vez se instaura el desprendimiento, tenemos alrededor de 72 horas para reaplicar la retina para evitar que el paciente pierda visión. Después de ahí, el paciente ya tiene un pronóstico un poco más reservado. Yo diría que extendería el periodo de adhesión de la retina a tres semanas para tratar de recuperar lo que más se pueda de la visión. Y posterior a eso, uno lo que hace es reaplicar la retina para evitar que el paciente pierda por completo su visión y obviamente evitarle la ceguera. O sea, que básicamente lo que usted mencionaba también es las personas mayores, lo que van perdiendo la visión es debido a eso, debido a que la retina se va a... Las personas mayores lo que sucede, para que entendamos, es el desprendimiento del vitrio, no de la retina. Ah, ok. El vitrio es la gelatina del lobo. Exacto. La que le da forma al globo ocular y por lo tanto es la que nos mantiene la estabilidad interna del globo. Pero, ¿qué sucede? Con los años, el vitrio puede ir levantándose y va a sucedernos a todo en algún punto. Algunas veces surge de manera brusca, porque si hubo un trauma, el paciente de manera brusca se desprende el vitrio. Pero, en caso de que ya usted tenga 45 o 50 años, eso va a ocurrir espontáneamente. Y a veces, la adherencia es tan fuerte que te produce agujeros en la retina, como consecuencia, entonces viene el desprendimiento. Perfecto. Entonces, doctora, cuéntenos, hay una preguntita ahí que siempre la gente se hace, y sobre todo los padres, las madres, con respecto a sus niños. Ellos dicen que si es real el hecho de que porque más se peguen los niños a la televisión, al iPad, ahora que todos, que en lugar de carritos y muñecas te compran iPad. O al televisor, mientras más cerca lo vean. ¿Es cierto que eso perjudica al ojo del niño? O ayuda a que, qué sé yo, que en algún momento se le dé el desprendimiento de retina, no sé. Bueno, realmente, lo ideal no es que estén muy pegados a la televisión. Exacto. Eso es lo ideal. Pero es muy común que los niños pequeños, como no tienen una visión ya desarrollada completa, como la tenemos tú y yo al 2020, es normal que se acerquen mucho más a la televisión. No por eso van a perder visión. Con el tiempo, todo eso se va equilibrando y ellos van aumentando el enfoque visual y ellos mismos se van a ir alejando. A menos que sean niños miopes, que en ese caso ya tendríamos que evaluarlos y ponerles unos lentes para que puedan visualizar mejor la televisión. Esos ya son otros asuntos. Esos son otros asuntos. Otros quinientos. Y en cuanto al desprendimiento de retina, realmente no se ha demostrado que el uso de electrónicos o el uso de aparatos puedan producir el desprendimiento como tal. Lo que sí es que hay que tener muy pendiente es los deportes. En los niños, sobre todo miopes, como habíamos hablado anteriormente de los tramos oculares, tener mucho cuidado con los deportes de contacto porque eso sí puede producir el desprendimiento de retina. Ah, bueno, pues bien interesante y bien importante conocer sobre todo eso que usted nos ha hablado en el día de hoy, sobre el desprendimiento de la retina, la retina y sus funciones. ¿Verdad que sí? Pues muchísimas gracias, doctora, por compartir aquí con nosotros una vez. Gracias a ti, Melba. A sus regresadas por ahí. A toda la gente de Lo Mejor TV aquí. Muchas gracias. Y por ahí están los números. Estoy en la Unión Médica del Norte. Allá me pueden contactar y el WhatsApp también me pueden escribir. Cualquier pregunta que tenga, estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias. Vamos a continuar aquí, señores, con muchísimo más en Lo Mejor TV. Todavía queda un poquito, un poquito más aquí en Lo Mejor TV, así que no se muevan. Vamos a ver qué nos trae Mike en el otro segmento.